Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos aquí en Bus Simulator 2023 y hoy vamos a analizar este videojuego con respecto al trailer que nos dieron los desarrolladores chicos porque pues se ha estado hablando mucho por ahí de que Obilex lo ha vuelto a hacer y nos ha engañado con su trailer y el resultado final en el juego así que pues yo hoy voy a tratar de dar mi opinión sincera de este videojuego con respecto a lo que Obilex nos prometió, ¿vale? y vamos a ver el trailer y reaccionar el trailer en base a todo lo que ya hemos jugado en este canal chicos y claro que con el videojuego a la mayor calidad, por supuesto que sí que eso es obvio que hay que verlo desde ese punto de vista así que bueno, comenzamos viendo el trailer chicos y luego vamos a analizar el juego acá a ver qué tanto se parece al trailer bien chicos, pues acá estamos en el trailer, vamos a reaccionar primero y luego analizamos chicos, a ver bueno, pues la verdad es que yo veo muy parecido en el sistema de lluvia en el parabrisas en los cristal, mira eso no lo sé chicos, pero yo lo veo muy idéntico ese sistema de salpicado también mira el sistema del bote el bote pasa así, pasa así en el juego vamos a ver los NPCs está así, idéntico mira este tío feo aquí está idéntico, no, no, no esto es San Francisco, mira, luego vamos a pasar por ahí ten en cuenta que este es la tarde, este es el sistema atardecer mira, no, si, esto se ve igual a ver, esto es una compilación de todos los trailers que ellos sacaron esto es en Argentina, mira este es en Texas esto es, creo que en Francia no, no estoy seguro en qué sitio mira, esto es en España esto es en España esto por acá es en Rusia, creo esto es China, esto es China y esto es así chicos, esto es así totalmente a ver, bueno, esto no sé bueno, es lo de antes, no este es el bus, el único bus grandotote que tienen vos, pues la verdad es que yo lo veo muy idéntico viste la carretera, no mira esto, el sistema ese mira los interiores ojito a los interiores que eso es muy criticado supuestamente porque no salió igualito yo la verdad es que si veo el juego igual chicos mira los interiores o sea, yo los veo muy igual estos interiores ten en cuenta que ese volante tienes que comprarlo mira esto, mira esto esto aquí es es que esto es súper idéntico chicos el bus, los bus el modelado de bus tiene un nivel de detalle igualito chicos o sea, está muy bien detallado ten en cuenta que hay unos esta luz está encendida pero hay unas luces que no encienden y hay otras luces que si encienden las que encienden son las que tu les compras al autobús ok mira los NPC chicos cuando van pasando van igual de deformes jaja mira esa va igual de deformes chicos los baches la carretera mira la textura de la carretera igual es igual es igual el sistema de suspensión es súper igual chicos mira el sistema de lluvia es idéntico chicos es idéntico mira la lluvia la lluvia o sea, tú puedes corroborar todo esto viendo mis mis gameplays los gameplays que yo le he tirado al juego y mira los muñecos los muñecos se ven así todo como que maniquís no son tan realistas es así así está en el juego chicos sistema de paraguas mira lo raro que caminan las chicas jajaja estas cinemáticas si que es así chicos mira esto es en China Shanghai este es un vistazo aquí mira esto esto es lo de lo de frenate esto es en Argentina te acuerdas que dije de las palmas te acuerdas y mira luego esta retroexcavadora aquí toda mal detallada toda fea es que es así gente es así vamos a seguir viendo mira el atardecer también chicos estuvimos en Argentina hace un día y y vimos esta palma puedes ir a ver el video hombre es que es así a ver mira el sistema de lluvia es que es igual no es igual el sistema de lluvia ya acá está el sistema de 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 personalización no vamos a ver adelantamos ahí un poquito y acá está mira claro hace un rato lo vimos sin el hub pero mira los interiores en multijugador mira estas casas atentos a esas casas que ahorita lo vamos a ver chicos mira la textura de la carretera presta la atención mira este es el puente San Francisco por ahí se puede pasar también mira el mira lo lo feo que se ve así el la parte de de la imagen de fondo así se ve chicos así se ve en el juego y luego está la otra parte de las imágenes que eso también lo vamos a ver chicos vale pero vamos a ver el juego primero y luego vemos las imágenes y de eso si hay que hablar chicos en eso si que hay que ser sincero totalmente vamos a ver bueno pues chicos estamos acá en el juego y ahora vamos a analizar el juego el resultado final vale estamos en el atardecer en este en este clima se la pasó o en este en este tiempo se la pasó el video el trailer atento a las texturas chicos a la textura de las casas estas que nos mostraron no o sea yo lo veo muy igual sabes por qué primero que nada tienes que tener en cuenta de que mira los reflejos vamos a ver si nos ponemos ahí a contraluz pero tienes que tener en cuenta de que claro los desarrolladores están grabando eso en una computadora donde seguramente tengan instalada pues una rtx alguna alguna tarjeta gráfica potente no que se que hace que el juego tenga un poquito más de color porque donde si yo veo la diferencia es en el tema del contraste el color no pero luego en los detalles por ejemplo el árbol mírate el árbol se ve muy igual chicos mira eso o sea se ve muy idéntico al resultado del trailer y otra cosa ten en cuenta chicos que no todos tienen una pantalla super amoled para ver el juego bonito pero el hecho de que tú tengas una pantalla lcd por decirlo así o una pantalla de 1080 en el cual los colores no se ven tan vivos no significa de que obilex te haya mentido ok no significa eso entonces eso es lo que mira la textura de la carretera mira mira a ver si frenamos aquí mira veis te dije que prestaras atención a la textura de las carreteras se ve muy igual gente muy muy igual también acá en el tema del bus o sea el detalle del bus chicos se ve genial o sea hay personas diciendo de que no salió como en el trailer pero a ver hombre le hago una pregunta a esas personas que dicen que no salió igual al trailer tienen una pantalla super amoled o tienen una pantalla lcd pregunto pregunto por curiosidad porque en serio tienes que tener en cuenta eso que depende la pantalla de tu dispositivo móvil así mismo se te va a ver el juego pero mira acá mira el nivel de detalle en las texturas del bus o sea está súper perfiladito chicos o sea súper súper modelado miren las luces del nombre donde dice bus stop eso se ve sumamente que buf con un nivel de detalle muy increíble a ver yo no es que esté aplaudiendo o defendiendo a ovilex ni nada pero yo estoy siendo realista chicos yo estoy siendo realista con respecto al resultado final que a mí se me parece muy muy enteramente parecido donde sí que está la diferencia es en el tema del contraste quizás vale pero en el tema de los gráficos y todas esas cosas yo lo veo perfectamente genial gente hay que tener en cuenta los factores que te dije antes no a todos se les va a ver igual mira las casas mira las casas que estaban mostrando en el trailer luego mira el fondo el fondo que está feo en el trailer también se vio feo está como que falta de detalle si se ve no así que chicos en esa parte si hay que tener un poquito en cuenta eso el tema de la pantalla de tu teléfono porque ahí va a influir muchísimo y otra vez te lo digo los desarrolladores pues lo han tomado han tomado el video en una computadora con una tarjeta gráfica vale acá yo estoy jugando este videojuego en una pantalla AMOLED de estas de Samsung y con una GPU Adreno 7 7 4 no recuerdo que Adreno es 730 740 no recuerdo vale entonces pues yo por eso yo es que lo veo muy idéntico chicos yo si me atrevo a decir de que el resultado final es muy idéntico a el trailer donde si que cambia es en el tema de de la del contraste que quizás en el trailer tiene un poquito más de contraste mira la ruta la carretera la textura de la carretera aquí estoy subiendo el puente de San Francisco chicos para que te veas como se ve también el juego desde ahí entonces para mi el juego si salió como en el trailer chicos y ten en cuenta otra cosa que el trailer ese que han mandado es una compilación de todos los trailers anteriores puedes corroborarlo puedes corroborarlo tranquilamente y mira veis o sea se ve espectacular espectacular el juego por acá en este puente sinceramente pues a mi si se me hace muy parecido el videojuego al trailer chicos bien pues ahora vamos a analizar otra cosa que es del tema de las imágenes vamos para allá chicos ok chicos pues ahora vamos a ver el tema de las fotos que ellos han puesto que ellos han publicado donde si que hay una diferencia abismal y te enseño la primera los interiores aquí en esta imagen si que hay un trabajo de photoshop aquí si hay que ser sincero esto si está hecho con photoshop o estas son imágenes del videojuego de pc porque acuérdate que hay una versión pc esto aquí esto si que se ve que es photoshop enteramente y hombre yo si se estoy clarito de que estas imágenes que han colocado en la play store son imágenes del videojuego de pc la versión pc mira esto esto si está trabajado con photoshop mira esto por acá aquí si que hay un trabajo y hay que ser sincero hay un trabajo de edición de imagen pero hombre mira esto entonces si se ve como de pc pero hombre que a ver a la final no es el único videojuego que hace esto que hay que darle un poquito más de viveza al juego para llamar la atención pero lo han hecho en sus imágenes que tienen en la play store en el trailer oficial pues yo si lo veo muy idéntico la verdad y bueno ahora vamos a ver las imágenes del videojuego de pc que son estas de acá mira la lluvia esa lluvia pues no está en el trailer de android y tampoco está en el juego esta lluvia esta calidad de lluvia claro que no este nivel de brillo tampoco está vale esta esta es la calidad de la textura de pc vale todo esto porque es que hay que tener en cuenta mira el fondo el fondo el fondo se ve más increíble en la versión pc mira los interiores ahí si que se ven un poquito más diferentes el mapa igual forma mira el gps y por acá los npcs acá también hay una diferencia abismal los npcs de la versión de pc pues si que es así si que son así más detallados acá en celulares pues lo tenemos más feo y esta mira la otra vez la lluvia esta es la lluvia de pc la lluvia de nosotros pues no es así y te muestro ahora una foto que yo edité un poquito ahí media chafa pero bueno vale y te muestro todo esto chicos es porque hay que tener en cuenta que los desarrolladores lanzaron un trailer de la versión de pc que te lo voy a enseñar ahorita pues mira ahora estamos viendo el trailer de pc esto si que es totalmente diferente a lo que vemos en celulares porque claro esto es una versión de consola de pc entonces pues obviamente que hay una diferencia abismal y te lo muestro porque quizás tú te estés confundiendo de trailer y estás viendo el trailer de pc y no el de celulares aquí si que hay un trabajo mucho más grandísimo con respecto a la versión de android y puedes ver ambos trailer y compararlo ver el trailer de pc con el trailer de celulares es totalmente diferente en gráficos en iluminación en todo vale y es lo que te digo vuelvo y te digo el trailer es muy parecido a la versión original que nos entregaron los desarrolladores pero tienes que tener en cuenta de que si tu pantalla no es una pantalla de las mejores que hay ahorita una amoled por decirlo así una super amoled pues no puedes decir que el no salió igual porque los colores pues no se te van a ver igual tampoco se te va a ver igual el nivel de detalle sin importar que lo tengas a la ultra calidad a la máxima calidad si no tienes una pantalla de esta super amoled los videojuegos no se te van a ver igual y esto es comprobado chicos puedes preguntarle a cualquiera es más puedes hacer una prueba igual si alguien por ahí tiene una pantalla super amoled o algo así puedes ver que cambia muchísimo el tema de colores y el nivel de detalle en los videojuegos sin importar que lo tengas en calidad ultra no se te va a ver igual todo va a depender en los videojuegos todo va a depender de tu pantalla igual pasa en pc si tu tienes un pc gaming del nivel dios y tienes una pantalla que es simplemente hd pues se te va a ver feo se te va a ver feo hombre mira veis esta es la versión pc aquí si que hay una diferencia abismal abismal completamente esto si es un trailer que si lo hubiesen lanzado para la versión móviles aquí yo si te hubiese dicho hombre pues si nos han engañado totalmente pero no mira la lluvia viste la lluvia la lluvia es totalmente diferente a la lluvia que tenemos en celulares totalmente diferente la lluvia en el parabrisas ya por aquí esta terminando este gameplay y bueno te voy a enseñar ahora la lluvia en en móviles bueno chicos pues ahora estamos acá con lluvia en móviles vale y estamos en shanghai en china lo que te mostraron en el trailer miralo se ve guapo mira el reflejo ahí abajo vale y es lo que vuelvo y te digo si tu no tienes una pantalla buenísima una de las pantallas últimas pues yo pienso que no puedes opinar de decir de que el videojuego no se ve como en el trailer porque obviamente en el trailer los desarrolladores están utilizando seguramente una tarjeta gráfica lo que hace que se vea con más color pero de igual forma el resultado final es que yo lo veo muy igual chicos muy igual inclusive acá en el nivel de detalle de la lluvia en las ventanas de igual forma en el interior mira también el nivel de detalle de los interiores son sumamente realistas sumamente realistas en móviles en móviles vale y luego mira el limpiado del parabrisas vale cuando yo activo esto mira es que se ve increíble chicos vale el nivel de brillo de la de la carretera también es demasiado buena vale es demasiado buena mira el salpicado que te que te mostraron en el trailer el salpicado es igualito ahora mira el NPC es lo que te digo hay hay una diferencia abismal con respecto al trailer de PC y el trailer de mod mira la llanta mira la llanta veis tiene un reflejo incluso ahí de de brillo del con respecto al agua y en resumen chicos yo la verdad es que si veo el videojuego muy idéntico al trailer a mi si no me han engañado yo si te puedo decir que no han engañado a nadie la verdad no han engañado a nadie obilex esta vez lo han hecho muy bien yo soy sincero chicos esta vez es que no hace falta tampoco poner un filtro mira este este videojuego está increíble chicos yo creo que no hace falta poner un trailer falso para un videojuego de esta categoría porque la verdad es que se ve muy increíble y no hace falta engañar a nadie no hace falta engañar a nadie míralo los colores todos vivos el nivel de detalle en los edificios y toda la cosa la lluvia la lluvia que viste en el trailer de celulares es igual si la comparas con el de pc ahí si que te diría nos han engañado pero es que se ve idéntico chicos mira el sistema de como se moja todo el el autobús está increíble mira el brillo que toma el autobús cuando está mojado toma más brillo aún y en resumen chicos pues así es la realidad de este videojuego chicos así que yo pienso que no hay mira los interiores de los buses yo pienso que no hay que decir que esta vez Obilex nos ha engañado con respecto al trailer que yo me dejé llevar hace unos días y dije en un gameplay que quizás en un 80 o un 90% se parecía pero yo ahora te digo con total franqueza se parece al 100% al trailer que nos han promocionado y vuelvo y te lo digo si tú tienes una pantalla mala de baja calidad pues no puedes decir lamentablemente tú no puedes dar una opinión y decirle que el trailer que te han enseñado no es igual porque obviamente no se te va a ver igual hay que aceptarlo las cosas como son duela a quien le duela si no tienes una buena pantalla pues no se te va a ver bien el juego no se te va a ver bonito la verdad vamos a ver el tema de la suspensión para que te veas o sea los sistemas yo creo que todos son veraces pero donde la gente se quejaba era en el tema de la calidad gráfica y yo es que no tengo quejas la verdad inclusive los carros los carros del tráfico son muy realistas igual mira viste como saltaba ahí la llanta es que es muy igual chicos yo si no tengo dudas mira ves así que chicos pues dejo este video por aquí para ver si pues es polémico o no es polémico porque la verdad es que la realidad hay que aceptarla y afrontarla duela a quien le duela y yo te soy sincero el videojuego por primera vez salió como en los trailers que Obilex nos muestra sinceramente chicos así que nada vamos despidiendo el videojuego por aquí nos vemos mañana con más gameplay de este increíble videojuego que esta vez Obilex ha hecho las cosas al 100% bien con total franqueza vale así que los leo en los comentarios y nos vemos en la próxima un saludo y un abrazo enorme para todos desde Shanghai chau bye bye y esos árboles que realistas